Cuba Información Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor Eso es lo que soy yo, o sea, un sembrador de amor Bueno, al estar aquí es un sueño realizado Creo que es un sueño de todos los revolucionarios de Latinoamérica Y por qué no del mundo visitar esta isla Que es un ejemplo de dignidad para todos los que luchamos por la paz con justicia y amor Que es la razón de ser de todo revolucionario, de todo luchador No, yo pienso que fue simplemente así, una equivocación Una equivocación nada más Y dejo las cosas para que cada cual haga su propio juicio El mío es que fue una equivocación Y no tengo ningún resentimiento, ni albergo ningún rencor, ni odio Yo pienso que los revolucionarios no podemos albergar odios Y mucho menos entre nosotros mismos Precisamente ahora Mi gran sueño ahora es que nos tenemos que unir todos Empezando Como luchador colombiano porque nos unamos todos los colombianos Todos los luchadores, los políticos, los de las organizaciones políticas, los de las organizaciones sociales Todos Y que nos unamos todos por la paz Por la paz Y bueno, uniéndonos los colombianos y uniéndonos todos los países de Latinoamérica Del Caribe, del mundo Entonces No, no hay rencor No hay resentimiento Pero No se debe volver a repetir Esto de que Haya cárcel Para un revolucionario En un país Donde se está Echando hacia adelante un proceso revolucionario El proceso venezolano es uno de los procesos más bellos Que Gracias a la conducción que le dio Chávez Pues se está viviendo Ese Debería ser La forma como se resolvieran Todos los conflictos En todas partes Aunque Lo que estamos viendo ahora Parece de que Del lado de los opresores Parece que No quisieran que nunca se diera un cambio en paz Pero Hay que enseñarles Hay que enseñarles a ellos también Que lo que estamos haciendo los revolucionarios Va en beneficio de ellos también Porque si se acaba este planeta Ellos tampoco van a tener donde guardar su dinero Algunos me llaman cantante Pues realmente yo no soy ningún cantante Digo como dijo Carlos Puebla Y como Como dijo Alí Primera Que precisamente mañana Alí Primera está cumpliendo 30 años De que cambió de paisaje Digo entonces que El cantante es el que tiene Con qué Y los cantores Lo que tenemos es Por qué Entonces ¿Por qué yo canto? Canto Por la necesidad Que tiene el pueblo De manifestar Sus sentimientos Sus pensamientos Porque realmente Los cantores del pueblo En su estado natural Eso es lo que somos El pensamiento Y el sentimiento Del pueblo Puro Sencillo Humilde Honesto Y bueno Expreso en mi canto Ese sentimiento Ese pensamiento Del pueblo De vivir Como quieren vivir Todos los pueblos En paz En tranquilidad Yo diría que soy Un alzado en canto Eso es lo que yo soy Y a eso le he dedicado Toda mi vida Como alzado en canto Pues A buscar Y ya no solamente La paz de mi país Colombia Que somos un país Muy sufrido Como consecuencia De Bueno De toda esta violencia Que se ha empleado Para Para callar La lucha Por el reclamo De nuestros justos derechos Como es A disfrutar Plenamente De todo Lo que tenemos Nosotros como colombianos Pero también Bueno Luchando por la paz De Colombia Nos sentimos Que estamos luchando Por la paz Del mundo entero Que la paz No significa Ya solamente Bueno Salvar un pueblo Liberar un pueblo Se trata de salvar La humanidad Se trata de salvar La madre tierra entera Bueno Afortunadamente El sueño bolivariano Se ha ido Materializando Anteriormente Cuando Desde niño Veía Las Estatuas Los dibujos De Bolívar Veía Bolívar Con una sonrisa De tristeza O lo veía A veces Como rabioso Esas mismas Estatuas Esos mismos Cuadros Que miro Ahora De Bolívar Los miro Bueno Sonriente Con una sonrisa De alegría De optimismo Debe ser Por lo que Bolívar Está mirando Todo esto Que se empezó Desde Venezuela Con el alba Y que ahora Bueno Se sigue Extendiendo Con lo de Unasur Lo de La La Celac Que Bueno Es el sueño Bolivariano Es el sueño De todos los Revolucionarios Del mundo Que nos unamos Realmente Yo me Identifico Plenamente Con Martí Patria Humanidad También Lo decía La primera La patria Es el hombre O sea Una bandera Debe ser La bandera De la humanidad La bandera De la felicidad De todas Y todos Los que habitamos Este planeta Que es de todas Y todos Aunque algunos Pretendan Ser los dueños Del mundo Ahora Se está buscando Algo muy importante Que es el fin Del conflicto Armado Que bueno Sería muy Hermoso Esa parte Si se conquistara Esa parte Aunque sea El fin Del conflicto Armado Porque al fin Y al cabo En el conflicto Armado En la guerra Que se está viviendo En Colombia Los que estamos Muriendo Somos Los hijos Todos Mejor dicho No hay muertos Y que de lado Aislado Todos los muertos En la guerra De Colombia Somos de un solo lado Todos los muertos Somos del lado Del pueblo Porque las madres Obreras Y las madres Campesinas Son las que paren A los soldados Y a los guerrilleros Mi mamá Parió soldado Y parió guerrillero Entonces La igualdad social Sería El fin De la violencia En general Pero ahora Bueno Este paso es bonito Este paso es bonito Y vamos a llegar allá Vamos a llegar allá Yo pienso que lo que se está haciendo Es importante Muy importante Lo que se está haciendo Y por lo que veo Por lo que se dice Bueno Se ha avanzado muchísimo Ojalá no se detenga esto Pienso Que Colombia No está muy lejos El tiempo en que la veamos Bailando cumbia Con un vestido nuevo El vestido de la paz El tema central de mi canción Es el amor Hay un verso que Creo que define Todo el resto de mi canto Soy un hombre que lucha Pensando en sembrar el amor Eso es lo que soy yo O sea Un sembrador de amor El contenido de mi canción Es ese Aunque a veces En algunas canciones Bueno Hablo de cosas fuertes De todas maneras A veces toca Dar uno que otro Empujón Para llegar a lo que queremos Que es Pues Una sociedad Inspirada en el amor Yo pienso que El verdadero revolucionario Me identifico plenamente Con el Che También Tiene que ser Un hombre amoroso No, no No me imagino A un revolucionario Que no se inspire en el amor Lo que decía el Che Déjenme decir A riesgo de parecer ridículo Que El verdadero revolucionario Es aquel que se Que se inspira en el amor Y que es imposible Ser revolucionario Sin la cualidad Del amor Esa es mi canción Una canción De amor Aunque me han dicho El cantor de la insurrección Que el cantor guerrillero Bueno Al fin y al cabo El Che Guevara Que es El símbolo más grande Del guerrillero En el mundo Se inspiró Fue en el amor Yo creo que más Que bala Más que plomo Lo que Lo del Che Era el amor Por su pueblo El amor por la humanidad Mi Mi arma guerrillera Es el canto Igual que como el Che No disparó una bala Que no fuera por amor Yo No disparo un verso Que no sea por amor Y mi Ese soy yo Y ese es mi canto Pienso que Bueno Tenemos que Ser La revolución Que deseamos Gracias Gracias ¡Gracias!